Música Ahí, ahí, ahí o nunca Quieto, 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 quieto Martelo, Martelo Ahora, ahora va pa' ti, pa' atrás La cola, la cola La cola, pa' atrás Vale, yo te ayudo Cuidado Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, Juan Yo no puedo ayudarte, pa' si no, no termino de grabar Cuidado, cuidado Cuidado, Juan, que te muerde El pepito ese El pepito Guapo, si señor ¡Dios! ¡Qué monstruo, tío! ¡Qué bebido! ¡Ahora un fotón ahora! ¿Ya está grabado el vídeo? ¡Míralo! ¡Míralo, ahora un fotón ahora!